Andos adelante con este número, con este tema, queremos saludar en especial, dice, a toda la bandera chambeadora, bailadora. Gracias, caballeros, con este número no queremos que ninguna chica guapa se nos quede sin bailar, el número, el tema se llama Laurita, ¿dónde está Laurita? Sí, señor, venga. Chamba, oh, otro más. Chamba, oh. Chamba, oh. Ajá. Somos y seremos tu organización que solo venimos a hacer historia. Venga para todos los inquietos, inquietos del sabor. Chamba, oh. Aquí donde quiera, siempre gustaremos. Le duela a quien le duela. Venga para el famoso Peca Santos. Sonido de penos. Poblanita Silva. Vamos a ver. Flades. Raga. Sonido Chiba. Sonido Peca. Arely. La famosísima Wendy. Geni. Geni. Corderos, Rosita, Chaparrita, Güera. Traviesa, Flaky, Nancy, Muñeca. Esa traviesita. Eso lo dicen. La inquieta y Arely. Ya presentes hoy. Muchas felicidades. A la inquieta Chaparrita. Y a la inquieta Arely. Siempre chamba ohv. Siempre chamba ohv. Siempre chamba ohv. Chamba ohv. Chambazo Perrón. Chamba ohv. Ya llegó Juanito Elay. Llega cuando el evento. Llega Juanito Elay. Llega a la gente de los soldados morelos. Ya llega el primazo. Toda la familia Ortega. Siempre chamba ohv. Siempre chamba ohv. Chamba ohv. Chamba ohv. Chambazo Perrón. Chamba ohv. Miren de frente Llegan todos los matos Padres Hoy presentes Este cachorro Es un pancito Es maravilla Para el puisa Toquiloco 18 dulces Ratas Dorito Siempre acordados Jamás olvidados Ese maldito Rata Hasta La máxima Toma tus pitufos Aquí donde quieras Toma los pitufotes Siempre chamba Siempre chamba Toda la malta Cinco Cinco Dos Todos los pitufos Panchazo Panchazo Pancho Martínez Chambao 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 ¿Quién es que no vamos a venir? Ya se la pelaron Ya estamos aquí Ciudad Sagrada Santa Marta Tocha la bandera Toda la bandera Chambiadora Bailadora Toma tus pitufos Malditos 500 Es el Samurai Sin yo Menos Cannabis Hoy consigo Chambó Llegó la trinidad De pango Porque te amo La bandera Toda la banda Tepos Pitufos La banda PML Una 52 Siempre chamba Siempre chamba 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 Perrón Mi tesoro Chamba Esto te imploro Laurita Se llama Laurita Todo chiquitita Porque te amo Para las inquietas del sabor Apachurro Dice para las meras meras Unicas y originales Inquietas del sabor Y todos los inquietos del sabor Venga para Es Arely Otro cachito Para la Wendy Para Jenny Rosita Chaparrita Agüita Trapiesa Esa Flaky Nace Muñeca Esa luna Trapiesita Con un chabazo Perrón Chamba Venga Llevo Llevo De Grupo Los Chavos M MX Un saludo Desde Culullan Culullan La Bella Esa es especial para Esa es mi semana Del parrio Esto es para Juan Chino Para Pan Gavir Calvi Es José Fede Marcos Pollo Porque te fuiste Porro Y tan De El Vallejón Te quise Laurita Jordi Y su pequeño Leandro Porque te amo Leandro Siempre Chamba Siempre Chamba Siempre Chamba 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 Soberrón Chamba One Play La Urija El condo vuela La Urija La Urija Sonido de Chamba La Urija Hoy de otro parrio Papá de los pollitos Venga para todos los mantos Pitubotes Ese mantos 18 Saiba Levante con Ericko El Viento De mi frente Los traigo Lasangas Calienta Malto Pitufos Hasta que se lo lleve La Calaca Ese cachorro Freddy Shory Sapo Marapilla Samurai Tusa 18 Migo Con Lore Maya Ratero Panchico Pollo Ángel Rata Zapata La Cumbia Sapo El Sani Ven más adelante Esa chocolate Y la chiqui Sapo De regreso Ya presente Marco Sapo Para sonidos Penos Panchazo Mamalón Pan 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 Martínez Chambao 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 Adela Y yo palo Ande Clapa Guerrero Esa noche Panchazo Mamalón Pan Pan Pancho Martínez Chambao 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 Y Silva Hola De Raga Antony Santo Meca Famosos Friella Son La Chiva Famosísima Wendy Johnny Cordero Rosita Gueri Ariel Chaparrita La Traviesa Flaky Sinquieta Nancy Sinquieta Muñeca Hoy contigo Sonido Chambao Ahí está para el noble de Conérico Sonido Cannabis Banditos 500 Correga Chaparro Siempre sonido Samurai Y tocha la bandera Chambadora Bailadora Con un panchazo Mamalón Pan 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 Pancho Martínez Chambao 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 Entre boca Los envidiosos Barra Barra Mariano Malditos Padres Inquietos Inquietos Del sabor Venga para Esa Teca Santos Sonido Peno Taron Poblanita Silva Anthony Sonido Omega Sonido Sagitario Vamos Sismo Wendy Johnny Cordero Rosita Buena La Peque Arely Traviesita Esa Chaparrita Esa Blanche Y la Enquieta Blanche Siempre Chambao Siempre Chambao 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 Perrón Chambao Llegó Fumido Samurai Venga Toda la banda Entre subidas y bajadas Malditos 500 No se dan Con mamadas Este borrega Chapin Tocha La bandera Ciudad Sagrada Para Tocha La banda Malditos Trepos Y a presentes Panchazo Malditos Pan Pancho Chambao Chambao Ya dijo Que chondo Del bron Lo que es Nuevo pelón De los niños malos Es que se mete Con todos los pitufos Sus padres Doria Parrio Le metemos Su plomazo Cachorro Maravilla Amigos Zamora y Chusa 18 El colores Para Malditos Chambao Pollo Ángel Rata Zapata Hasta el cielo Para el San Profé De Piolín Chamuco Zampo Shorty Si Todos los matos Pitufos Con un chambazo Bien perrón Para todos los pitufos Chambao Hay que nos están Acompañando Creo que si